Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Más de 200 años legislando por el bienestar legislativa. Nathalie Sánchez-Gual. Compañeras, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Enrique y Nathalie. Amables oyentes de Voces del Senado, esta semana estuvo bastante movida la actividad legislativa y fueron varios los temas discutidos. Nathalie, buenos días. Así es, Elfi. Muy buenos días a toda la audiencia, a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Yo disfruto de esta mañana acá en Bogotá con lluvia, fría, refrescante para todos. Hay bastante información en esta semana, pero Enrique, empecemos por favor. Bueno, hoy vamos a estar hablando en este programa sobre los proyectos, sobre la actividad de la Comisión Primera del Senado de la República. Elfi. Sí, dos proyectos muy importantes que lideró el presidente del Senado de la República, senador Alexander López Maya, sobre el campesinado como sujeto de derechos. El hoy presidente fue ponente durante sus distintos debates y respaldó desde un principio la urgencia de otorgarle garantías sociales, económicas, políticas y culturales a los campesinos. De igual forma, el proyecto de acto legislativo número 035, por el que se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la jurisdicción agraria, que está a un solo paso, Enrique y Nathalie, de convertirse en ley de la República. Ya que usted está hablando de la jurisdicción agraria, voy a aprovechar para saludar a nuestros amigos agricultores campesinos que nos escuchan en Cerete, Córdoba, Palmalde, Varela, Campo de la Cruz, Juan de Acosta en el departamento del Atlántico y obviamente a todos los colombianos y a todos los campesinos que se están tomando este primer cafecito de la mañana a las 7 y 33 con nosotros, con Voces del Senado, Nathalie. Así es, así es, Enrique, todas esas personas que desde bien temprano se levantan escuchando el programa Voces del Senado por Radio Nacional de Colombia. Elfi, como usted bien lo dijo, el senador Alexander Maya, hoy presidente del Senado, de la República, con el Senado, del presidente del Senado de la República, nos ha estado dando siempre la pelea, por decirlo de alguna manera, en defensa de todos los campesinos de nuestro país. Se realizaron varias audiencias públicas, se realizaron también ruedas de prensa en honor al campesinado para que se diera este, digamos que este importante avance, los campesinos como sujetos de derecho en nuestro país. Elfi, tenemos a esta hora nuestro compañero Rodrigo Meléndez, desde Regiones. Rodrigo, buenos días. Hola compañeros, muy buenos días. Aquí estamos, bajo la sombra de frondosos árboles de mango, en este sitio del Departamento del Atlántico, donde vamos a conversar con los campesinos, pues, ellos son las primeras personas beneficiadas con la aprobación de la jurisdicción agraria en el Senado de la República. Voces del Senado está aquí, con los campesinos. Vamos a conversar con el dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Rosmi Rojas. Don Rosmi, ¿usted queda conforme con lo aprobado o le quedó faltando algo? Lo que percibo es que debe haber una mejoría en los aspectos del bienestar de los campesinos y campesinas colombianos. Y cuando hablamos del bienestar, pues, queremos decir que se mejore el tema de salud, de la vivienda, sí, que se vuelva una realidad, una vivienda digna, que se mejore el tema de la educación de nuestros hijos, que se mejore el tema de la conectividad, de la electrificación rural, de las vías terciarias, sobre todo de la producción y la comercialización de los productos de la economía campesina familiar y comunitaria. Muy bien, y después de escuchar a Rosmi, ahora nos acercamos acá, donde está María Claudia Fruto Charris. Ella es la representante legal de Afropalmar, es un colectivo campesino de Palmar de Varela en el departamento del Atlántico. María Claudia, ¿cómo se siente usted con la aprobación de esta iniciativa en el Senado? Estoy muy contenta por este gran avance que se ha logrado en nuestro Estado social y democrático de derecho, como es darle esta connotación a una población que es la responsable de activar la economía de un país, ya que sin campo no hay ciudad, darle el rango constitucional de derecho de sujetos de especial protección constitucional. Esta gran connotación es un gran avance. María Claudia, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir aquí en el departamento del Atlántico con un campesino de Juan de Acosta, Fabián Saltarín. Fabián, ¿en qué beneficia a los campesinos la aprobación de este proyecto? ¿Qué beneficios trae la jurisdicción agraria? Muchos consejos comunitarios están solicitando, se está solicitando tierra en baldío al Estado, pero el Estado eso lo ha demorado. No hemos tenido todavía una solución a esas solicitudes. Otras solicitudes es que desde hace mucho tiempo, campesinos necesitados de la tierra no han podido acceder a muchas solicitudes que se han hecho, no se les ha resuelto tampoco. Bueno, como lo pudieron escuchar ustedes, oyentes y compañeros, fundamentalmente los campesinos reciben la aprobación de la iniciativa con optimismo y sin duda una de sus mayores expectativas es que se les garantice desde el gobierno nacional el acceso a la tierra y el impulso a la economía campesina. Me despido en directo desde el departamento del Atlántico. Sigan ustedes allá en estudio. Buenos días. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Bueno, Elfi, compañeros, varios senadores aprobaron y apoyaron esta iniciativa, entre ellos Alfredo de Luque, del partido de la U, quien dijo que esta reforma no crea más burocracia ni crea una corte paralela, mientras que le damos garantías al pueblo colombiano que va a solucionar los conflictos rurales. También la senadora Paloma Valencia manifestó que su bancada se abstenía de votar el proyecto porque durante el proceso de paz con la guerrilla de las FARC se opuso al mismo, Nathalie. Le cuento, Enrique, también que a este proyecto solo le falta la sanción presidencial, aunque también la formación de los jueces especializados, agrarios y el órgano de cierre son algunos puntos que se deben discutir. El texto fue aprobado por 76 senadores en este último debate y en el camino para su implementación solo se atraviesa la sanción presidencial. Pero, ¿cuáles son los puntos claves del proyecto? Lo primero que hay que decir es que el proyecto modifica el artículo 116 de la Constitución que establece que esta jurisdicción tendrá la capacidad de administrar justicia. Sin embargo, luego de reclamos de la oposición y de las altas cortes, se eliminó un artículo que creaba corte rural y agraria, con lo que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán sus órganos de cierre. Así es. Le cuento también que el órgano de cierre es la Sala de Casación Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, ELFI. Hay que tener también presente que esto no tiene competencias atribuidas al Consejo de Estado en términos del artículo 237 de la Constitución Política de Colombia. El texto también dice que amplía así las funciones de unas salas de Corte Suprema. A la vez entiende que para temas administrativos relacionados con tierra, la competencia máxima la continúa teniendo, sí o sí, el Consejo de Estado, ELFI. Desde la visión del senador John Jairo Roldán, el proyecto debió haber apostado por la creación de una nueva alta corte, independiente tanto de la Corte Suprema como del Consejo de Estado, como se planteó al inicio, y que sus esfuerzos fueran enfocados en las necesidades de cada territorio. Eso sí, con una duración de al menos 10 años para abarcar todos los pleitos de tierra y luego eliminar sus funciones. Entre las razones está la importancia de articular la protección ambiental, la cual dice que va de la mano con el uso y tenencia de la tierra, pues es de vital importancia que no haya límites entre ambos conceptos. Aseguró que si las leyes ambientales no le permiten a un campesino sembrar ciertos productos en sus tierras, el derecho agrario se ve limitado por lo ambiental. Bueno, importante este proyecto de ley que fue aprobado para todos nuestros amigos campesinos agricultores que nos escuchan como cada fin de semana a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, Elfi. Pero yo la invito y a Natalia, a nuestros oyentes, para que cambiemos un poquito de tema. Vamos con otro de los proyectos que fueron aprobados en la Comisión Primera. Y yo la voy a invitar, Natalia y Elfi, para que hablemos sobre los biopolímeros. Elfi. Así es, Enrique. Los biopolímeros, el proyecto busca castigar de forma ejemplar a los médicos que hagan uso de estas sustancias para cualquier procedimiento. Así es, Elfi. Usted sabe que este procedimiento, que ha tenido un debate amplio en muchos años acá en nuestro país, que por supuesto ha afectado a muchos colombianos, pero tenemos en estos momentos al senador que se ha dado la pelea con esta iniciativa. Bueno, yo antes de hablar con nuestro invitado, quiero contarles que por unanimidad en plenaria del Senado se aprobó la coalición del proyecto 358, con el que se prohíbe el uso en el país de los biopolímeros. Pero yo las invito para que sea el mismo ponente, el senador Carlos Fernando Motoa, quien nos cuente. Senador, muy buenos días. Gracias por estar en Voces del Senado. Muy buenos días. Muy complacido de estar en este programa. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes y destacar la importancia de lo que ustedes están realizando y es informarle al país los logros en los debates respectivos de diferentes iniciativas legislativas y cómo puede impactar positivamente la vida de los colombianos. Y aquí precisamente se encuentra este proyecto de ley que está a pocos días de convertirse en ley de la República, que lo que busca de manera primordial, principal, es proteger a las víctimas de sustancias modelantes no permitidas de biopolímeros en el país. Y es que yo creo que ustedes y los colombianos que nos están escuchando siempre hemos conocido de alguna persona o algún vecino o vecina o algún familiar que ha injustamente caído en esta práctica que genera consecuencias tanto a la salud física como a la salud mental. Para decirlo con claridad, cualquier persona que sea infiltrada por biopolímeros va a tener consecuencias en su salud. Y esta iniciativa que, como usted bien decía, ha sido acompañada por unanimidad. Todos los partidos políticos que tienen presencia tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado acompañaron este proyecto de ley que tiene cuatro pilares fundamentales. Primero, protección a las víctimas. ¿Qué significa ello? Que a cargo del sistema de salud, del plan de beneficio de salud, todo lo que tiene que ver con retiro de biopolímeros, diagnóstico, medicamentos, todo el tratamiento va a ser, insisto, a cargo del sistema de salud. Segundo, crear un tipo penal. Quien inyecte o infiltre biopolímeros en Colombia, pues podrá ser sujeto de sanciones penales. No solamente para los médicos. Recordemos también que desafortunadamente esta práctica de biopolímeros se hace en establecimientos no autorizados o en establecimientos que no cumplen con esas normas para poder funcionar. Se hace en gimnasios, en peluquerías, en spa, en cualquier garaje. Desafortunadamente se infiltra esa sustancia y quien lo haga hoy en Colombia, después de las sanciones de la ley, pues insisto, tendrá sanciones de tipo penal. Tercero, se establecen unas campañas de pedagogía, de prevención a cargo del Ministerio de Salud para tratar de instruir a los colombianos en lo dramático y lo nocivo de esas sustancias modelantes no permitidas biopolímeros. Y por último, se busca establecer todo un registro en el comercio de quién compra, quién adquiere, quién presa, importa estas sustancias en el país. Esa es una responsabilidad que está a cargo del INVIMA. Eso sería, a grandes rasgos, las cuatro principales aspectos del proyecto de ley que ya está muy próximo a convertirse a la ley de la República. Senador, buenos días y nuevamente gracias por estar en Voces del Senado. Senador, el 95% de las víctimas han sido mujeres y más del 58% de estas víctimas presenta secuelas permanentes. ¿Cuáles serían los beneficios para estas mujeres? Bueno, lo primero es señalar y vuelvo a repetir la posibilidad de que ese efecto que hoy está causando los biopolímeros en la salud física de las mujeres, que como usted lo dice, es el alto porcentaje de víctimas de biopolímeros, pues pueda ser tratado por el sistema de salud en Colombia. Esa garantía, esa protección no existe hoy en la legislación. Se consideraba que era un procedimiento estético, claro, la infiltración, pero no existía esa posibilidad de que el tratamiento y el retiro pues tenga la opción de recuperar en lo posible esa vida de esas mujeres que desafortunadamente fueron engañadas o que en su momento desconocían las consecuencias del periodismo. Entonces, digamos que esa es la primera gran protección a las mujeres. Segundo, también acompañamiento psicológico a cargo del sistema de salud porque las consecuencias o las secuelas mentales también acompañan a las víctimas de biopolímeros. Hay que recordar, Natalie y Elfi, ustedes que son mujeres, que este proyecto se construyó en cada debate también con el acompañamiento de víctimas de biopolímeros en el país. Fue un proyecto que además de los partidos políticos que acompañaron, además de los congresistas que presentaron la iniciativa, siempre se fue fortaleciendo de la mano de las víctimas. Por eso creo que este proyecto tiene esa gran relevancia, esa importancia que fue construido con ellas y que tiene esa posibilidad de, en el corto plazo, tratar de resolver los problemas de salud que se vienen generando con la inyección o infiltración de biopolímeros en el país. Senador, uno de los cuatro pilares que usted estaba tocando sobre este proyecto de ley es el de tipo penal. Estamos viendo, bueno, se puede pagar hasta 90 meses de prisión y sanciones monetarias que van hasta los 200 salarios mínimos legales vigentes. Esto tiene que, pues, asustar a esas personas que, como usted bien lo decía, tienen estas clínicas de garaje, ¿no? Esto también afecta a la persona que lo inyecta y a la dueña del local, ¿verdad? En el Congreso de la República recurrimos a la política criminal como última opción. Los casos de biopolímeros, de inyección de biopolímeros en el país vienen en aumento. Lo que he mencionado en esta entrevista, las consecuencias son dramáticas. Cuando uno escucha a las víctimas lo que han padecido con esa sustancia modelante no permitidas, pues, nos corresponde, además de la solidaridad, tratar de corregir en el futuro que no sigan sucediendo estos hechos. Por eso la creación del tipo penal. Y esa creación del tipo penal tiene unas causales de agravación punitiva. No solamente es a cualquier persona que inyecte biopolímeros, sino que si lo llega a ser un médico, pues, tiene una posibilidad de una pena mayor. Si causa deformidad física, pues, tiene una sanción mayor. Si es en el rostro de una persona, pues, también causa una agravación punitiva mayor. Esto es lo que se ha venido trabajando. Y, por supuesto, no solamente es para quien inyecte biopolímeros, sino para todo lo que en el área penal se conoce como determinadores, como cómplices, como todo lo que tiene que ver en esa área específica. Y es que no existía un tipo penal que pudiera cobijar, que pudiera cobijar a quienes vienen infiltrando esas sustancias en el país. Senador Carlos Fernando Motoa, usted, como siempre, apoyando a las mujeres en el Senado de la República, cuéntenos un poquito sobre ese proyecto de ley que usted fue ponente, que se denomina Fomento Mujer, que fortalece y promueve la igualdad en el campo laboral, porque busca tener mayor oportunidad las mujeres en el país. Sí, ha sido una tarea y un compromiso desde que ocupo esa representación en el Congreso de la República de tratar de generar espacios de protección, de igualdad, de disminuir esas brechas en materia laboral, salarial de las mujeres. Y ese proyecto que usted menciona era precisamente romper esos estereotipos en ciertas áreas de la economía donde se supone o se entiende que las mujeres no puedan participar. Fue un proyecto que se trabajó tal vez hace cerca de tres años en la Comisión Séptima del Senado, se convirtió en la ley de la República y hemos visto de manera positiva que en esos segmentos de la economía donde antes no tenían en cuenta las mujeres con este proyecto de ley, pues ha venido creciendo la participación femenina en esos sectores de la economía. Me refiero al sector de la infraestructura, incluso al sector transporte. Así que, pues sí es muy importante contribuir a esa disminución de la brecha laboral en el tema de mujeres con este tipo de iniciativas. El compromiso se mantiene y seguiremos trabajando pues otro tipo de proyectos que puedan impactar positivamente la vida de las mujeres en el país. Bueno, muchas gracias, senador. Gracias siempre por tenernos en cuenta y usar su espacio en el Congreso de la República para defendernos. Y continuamos con toda la información de la Comisión Primera, de la defensa de los derechos del campesinado, de todos los senadores que han trabajado para que avance esta iniciativa, para que los campesinos se sientan como siempre parte fundamental de nuestro país, quienes son quienes con amor trabajan la tierra y por supuesto nos dan esos alimentos deliciosos que tenemos la fortuna de consumir en nuestro país, Elfi. Así es, Natalie. En este momento tenemos al presidente del Congreso de la República, quien es abogado de la Universidad de San Buenaventura con especializaciones en políticas públicas y administración de empresas sociales del Estado de las universidades Javeriana y Jorge Tadeo Lozano. Dos proyectos importantes que lideró desde la Comisión Primera y tuvieron su debate en plenaria el campesinado como sujeto de derecho y la jurisdicción agraria que está solo un paso, Enrique, de convertirse en ley de la República. Bueno, a las 7.51 minutos de la mañana queremos saludar al presidente del Senado, al senador Alexander López. Presidente, muy buenos días. Gracias por estar en Voces del Senado. Un placer estar a esta hora de la mañana con nuestra Radio Nacional de Colombia, abrazándome pues con todo el pueblo colombiano, especialmente en la ruralidad, a donde llega con mucha fuerza esta emisora. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, aquí a entregar un informe en la medida pues que ustedes lo consideren pertinente. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a ustedes allí, compañeros. Bueno, senador, como usted muy bien lo dice, nuestros amigos agricultores son los que más nos escuchan y queremos hablar precisamente sobre ese proyecto que usted nos cuente sobre la jurisdicción agraria. ¿Qué podemos contarle a todos los colombianos? Bueno, yo creo que uno de los proyectos que en lo personal pues va a marcar la historia de Colombia, la parte en dos, en un antes, ¿sí? Un país que después de 200 años de emancipación, después de 200 años, de 213 años de haber logrado la independencia como pueblo de la corona española, en el transcurso de estos 213 años se han presentado todas las guerras y todas las violencias en nuestro país, originadas justamente por la definición de las tierras en Colombia. Ese tema generó en nuestro país, como lo estoy expresando, unas tragedias absolutamente inaceptables. Y después de 213 años logramos nosotros, en un acuerdo histórico, pero gracias a la voluntad de nuestro presidente Gustavo Petro, liderar y orientar la creación de una jurisdicción agraria que va a resolver todos los conflictos históricos de tierras que se presentan en nuestro país. En Colombia el 75% de la tierra no se tiene definición de quién es el verdadero dueño, lo cual a mi juicio y a juicio pues de quienes estuvimos al frente de la creación de esta jurisdicción, pues al crear primero, entregarle la responsabilidad a una corte de cierre, como es la Corte Suprema de Justicia en la sala civil y rural, como es la creación ahora a partir de este acto legislativo que ya está aprobado, la creación de los tribunales agrarios y rurales, la creación de los jueces de circuitos rurales y la creación también de los jueces municipales y distritales rurales y de tierras. Eso entonces va a permitir que más de 500 mil procesos que hoy están represados en juzgados civiles, juzgados de circuito, pues puedan entrar a esta nueva jurisdicción y en ese sentido empezar entonces a resolver efectivamente la propiedad de la tierra en Colombia y especialmente los campesinos y campesinas, los negros y los indígenas quienes han sido pues perseguidos para quitarle sus tierras y han sido vilipendiados históricamente. Usted muy bien lo decía que hoy se paga una deuda histórica en Colombia con ese tema. Sí señor, le decía entonces que pues tuvieron que ocurrir muchísimas guerras, muchas violencias, tuvieron que presentarse muchas muertes, muchas violencias para poder llegar a donde estamos y justamente al dar este paso, porque estamos creando, como le digo, una jurisdicción solo para dedicarse a estos asuntos de tierra en el país. Entonces allí vamos a resolver los problemas de derecho de propiedad de la tierra, de posesión de la tierra, de ocupación de la tierra, de usufruto de las tierras y de uso y tenencia. Así que esto es una nueva estructura como en el Código Penal, como también en la jurisdicción civil o la laboral o la administrativa. Entonces esta es una nueva rama, podríamos decirlo, un nuevo brazo que le surge a la justicia, pero ese nuevo brazo que le surge a la justicia es solo para definir los conflictos de tierra que nunca en el país se han resuelto. Senador, buenos días. En un minuto, por favor, cuéntenos cuáles son los puntos principales del campesinado como sujeto de derecho. Bueno, ese es otro proyecto muy importante que los campesinos que me estén escuchando se van a alegrar mucho. El 30% de la población colombiana, según una encuesta que hizo el DANE, son campesinos. Estamos hablando casi de 13 millones de colombianos y colombianas. En la Constitución Política del 91, los campesinos no aparecen por ningún lado. O sea que hoy los campesinos en Colombia no son sujetos de derechos en nuestro país. A ellos les ha tocado inscribirse al sistema de salud o al sistema de vivienda o al sistema de educación como ciudadanos normales, como ciudadanos urbanos o como afros o como indígenas, pero no se han inscrito a nuestro sistema público de atención social como campesinos. Eso también es una deuda histórica porque todo nuestro origen en Colombia es campesino. Entonces, hoy ya en la Constitución, y esto ya está aprobado, porque ya esto, inclusive los ocho debates ya pasaron. Ayer en Cámara de Representantes fue aprobada la conciliación y en Senado hace tres días. O sea que hoy los campesinos de Colombia están a una firma del presidente del Congreso o del presidente de la República para ya quedar en la Constitución Política Colombiana en el artículo 238 como sujetos de derechos. Entonces, ahora le corresponde al DANE incluirlos en los censos y ahora le corresponde a cada entidad del Estado incluir a los campesinos como seres, diríamos nosotros, o como personas sujetos de derechos para las políticas públicas en salud, en educación, en derechos humanos, en vivienda, en justicia, en medio ambiente. Y creo que este es un paso muy grande porque logramos traer a 13 millones de colombianos a una Constitución donde no aparecían. Senador, muchísimas gracias por explicarle estos temas tan importantes a todos los colombianos a través de Voces del Senado. Un saludito para mi hermana que estuvo de cumpleaños y mi abuelo y a mis papás. Gracias a todos por conectarse. Hasta aquí Voces del Senado para hoy sábado 17 de junio. A ustedes muchísimas gracias, Elfi, por habernos estado acompañando el día de hoy. Bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Maritza Larrota, la coordinación de Alexander Ariza, trabajo periodístico de Rodrigo Meléndez, Nathalie Sánchez, Enrique Castañeda, Elfi Galeano, el aporte importante en diagramación de Laura Silva, Natalia López y el control máster de Gabriel Medellín. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos. Feliz sábado para todos. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Alexander López Maya Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto El segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Eljax Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín.